Las ciudadanas, incluso internacionales, no cumplen con las sentencias, incluso aquellas emitidas por tribunales internacionales. Incluso hemos escuchado al ministro de justicia decir que simplemente no van a atacar los fallos del tribunal de la Corte Interamericana de Hechos Humanos. El presidente de la autónoma, Orianto Mala, quejándose, burlándose, fustigando a fiscales y a jueces porque toman a su señora esposa. Usted menciona al Tribunal Constitucional como una fuente, no sé si he entendido bien, casi paradigmática, o que es la luz. Yo creo, señor doctor, que eso no es así, porque en una clase de doctorado que tuve el honor de tener con el doctor Ricardo Ramón Cañizos, él reconoció que sus sentencias no son dadas porque ellos no dan de buena fe o en base al derecho o en otros principios, sino que resuelven por presión de la prensa y por presión del gobierno y por presión de las empresas. Y la pregunta, doctor, que quiero hacerle es la siguiente. Por respecto al tercer pleno casatorio civil, ¿no le parece a usted que en el punto donde se indica que el juez puede, a pedido de oficio, puede ser la organización, al ser este un concepto tan amplio y libre, no le parece mal que el juez se sustituya en la gravedad y que ésta solamente tenga que mencionar o indicar que ha sufrido un daño sin especificarlo, inclusive sin acreditarlo, para que el juez le señale una indemnización, ya que el que le habla ha visto sentencias y procesos ha revisado donde la demandante dice que ha sufrido un daño, pero no lo acredita. Solamente es un hecho y el cual le conceda una indemnización. Yo creo que la casación está fallecida y errada porque debió mencionar qué indemnización específicamente puede señalar el juez. Muchas gracias, doctor. Gracias. Una interesante intervención. A ver, veamos. Primero su comentario. Sí, hay un hecho evidente que ninguna justicia humana es perfecta. Yo no he hablado de que el tribunal sea de la luz ni sea paradigmático. Son expresiones suyas. Pero sí creo que ahí donde la Corte de Tribunal Constitucional ha señalado presente el discurso de normativos, hay que respetarnos. Porque, al fin y al cabo, hay un artículo séptimo que lo autoriza a estar cumpliendo con la ley. El segundo caso es este mismo comentario. La ejecución de la sentencia, que es un tema negativo. Tanto que, hace poco estudié un evento en Barcelona, España, donde el tema central del debate fue la crisis de la ejecución de la sentencia civil. Y, en realidad, todo lo vemos, ¿no? Entre el tema del velo societario, deudores que constituyen empresas jurídicas para sustraer de la presentación personal su matrimonio, frente a un acreedor de impago, existen esas nubes, existen las transferencias simuladas, existe la desaparición maliciosa del patrimonio propio, existen mil vías, existe el cuestionamiento, existen las tercerías conversadas para levantar simbotecas. Todo eso lo conocemos. Existe el amparo contra la sentencia obteniendo una medida cautelar que suspende la ejecución de la resolución criminal. Esa es una, verdaderamente una crisis del sistema. Yo hice una propuesta en este evento, que fue, acogía, digamos, con cierto, con cierta duda, y que yo mismo digo, digamos, la propuesta no la tengo perfeccionada, pero lo que sí creo en ella es un sitio vacío. Yo creo que cuando entremos a la ejecución de la sentencia, se invierta la presunción de buena fe a la de mala fe. Esto es, que quien está en el estatus jurídico ejecutado respecto a una sentencia, ya no lo pueda seguir acompañando a la presunción general de buena fe que nos acompaña a todos. Y que por consiguiente, todo aquello que significa la búsqueda de su patrimonio, se presuma que cualquier acto de ejecución es de mala fe. ¿Y cuál es el efecto de la antigüedad de esta presunción? Que se trata de la carga laboral. Me basta a mí hablar de que esa transferencia es simulada o nula o de mala fe, o es una causa de acción pauliana, y será el que propone que sí ha hecho una transferencia general, quien pruebe que efectivamente lo ha hecho. Con lo cual, creo yo, podemos facilitar las cosas. Y en segundo lugar, que tengo esta muy idea, ¿quién es el órgano que cuenta con la mayor plataforma informativa del estatus patrimonial de los ciudadanos, la SUNAT? En otros países, los órganos tributarios de la tributación están obligados a facilitar a los jueces información patrimonial cuando los jueces se la solicitan. De tal manera que el jueces se la solicitan. De tal manera que el jueces se la solicitan. Oigan, se lo saben, ¿qué viene a decir Nelson Ramírez por sus aliados? Y se acabó. Y hay una ejecución en marcha que hace honor al sentido del impenso del Estado para emitir una sentencia del tribunal. Sobre lo otro que mencionó usted, si efectivamente hay o no una voluntad de que las, en general, el Tribunal Constitucional, completamente, entiendo, no solo se ha creado el Tribunal, sino en general, porque ha mencionado usted a la Secretaría de Humana, a la Secretaría de Inhería, etc. Se puede salir un cuestionamiento de su sistema de justicia, porque a nadie le satisface algunas cosas que suceden. ¿Cómo le doy un tema allá al día de hoy? Yo creo que, en verdad, hay un acto de cobardía en muchos órganos del Estado, no solo jueces. El término periódico. Y es un periodismo monoporne, porque hay consecuencias de medios. Que eso es en sus tratos. Y que muy poco lo discuten. Yo tengo el honor de ser abogado, pero dije que han iniciado la acción de paro por concentración de medios contra el diario de comercio por la compra del Grupo de Correa. Y es un tema que está en acción de paro ciencia, ya sea por dos años, pero ya no tenemos ni siquiera asistencia en primera instancia. El plazo razonable que garantiza la condición de los derechos humanos suena a una ofensa al sentido de justicia, pero bueno, así estamos. Y es una mierda de cosas. ¿Qué hay detrás? Si voy a estar haciendo mi comentario más que una respuesta. Yo creo que estamos viviendo un mercado salvaje. Eso es lo que hay detrás de todo eso. Yo no creo en el generalismo económico sin cotos y límites. Porque los países normalmente generan contrapesos al libertinaje mercantil. Y pruebas al canto. En Estados Unidos no se puede hacer una fusión de empresas sin una profesión previa de ningún órgano de Estado que controla que con esa fusión no se genera un monopolio o un modelo público. En el problema existe esa categoría. Ecuador hace poco está dando muestra de lo que significa la defensa de los intereses consumidores. Los empaques de los productos de consumo directo deben tener graficados cuáles son sus ingredientes para que la gente sepa si le hace daño a la salud. Tanto de azúcar, bien graficado. Este producto tiene que haya un dibujo grande del nivel de azúcar. El Perú no existe. Entonces, lo que hay aquí en juego es una grave mezcla de inercia, de corrupción y de falta de control. Porque hay quienes han patrocinado desde el poder la idea de que el mercado se autoregula y se autodobierda y que el Estado no derecha a la gente. Eso lo está haciendo muy bien en el país. El 9º es occultalismo. Una reforma debe pasar por preguntarnos qué Estado necesitamos. No creo que vamos a necesitar un Estado agendarme que a poco que lo toquen se hagan ofender a fiscales y jueces y decir para qué hemos investigado. Todos estamos en el derecho de ser investigados y condenarnos al Consejo de Autoridad. Tenemos el derecho a demostrarnos esta inocencia si es necesario. Pero no insultar a un fiscal por mucha autoridad presidencial que tenemos. Pero por otro lado, tampoco necesitamos que es un Estado débil, que a la primera que quiera modificar un Estado de cosas que considera abusiva, que salte a la garganta un poder único que lo quiera caer. Y no, no, no. Por eso la Constitución habla de un Estado social de mercado. No habla de un mercado liberal. Un Estado social de mercado supone que haya contrapesos. Y el primer contrapeso es el Estado. Ese es el Estado. Pero lamentablemente no está pasando. Entonces, la problemática que usted introduce me permite una serie de ideas, pero no tengo respuestas específicas. Sí creería que haya, en lo que toque la ejecución de sentencias, aspectos que se pueden modificar y lo que toque al respecto a la jurisprudencia. Una vez más, lamento esto que usted menciona que ha dicho el otro común. Me pregunto sobre esta, pero me refuerzo que haya dicho en su realidad resultó como un pelo de caso. Y apenas. Mira, y si lo ha dicho él, tiene que ser. Me daría vergüenza, incluso si fuera verdad haberlo dicho. Lo que es, es la demostración de la falta del poder de un sistema que Maní piensa, que sí lo tiene. Y aquí termino. Los tribunales constitucionales son las instituciones, no la peruana, como órgano universal. Los tribunales constitucionales son muy cuestionados por una cuestión puramente objetiva. puede declarar y constitucional una ley. Y una ley, señores, la promulga el Parlamento, que representa al pueblo peruano, y que está integrado por personas elegidas por voto universal en elecciones generales. La pregunta obvia y naturalmente lógica es, ¿cómo es posible que un producto derivado de la voluntad popular a la ley, pueda ser dejada sin defecto por una decisión de siete magistrados que no tienen nacimiento en elecciones populares, sino un nacimiento indirectamente democrático? Son elegidos por el Congreso. Pero no son elegidos por el pueblo. Y son siete. ¿Cómo le pueden inventar la plana a un poder del Estado? Bueno, hay una discusión hasta conceptual, pero en verdad, y aquí termino, es bien elemental la respuesta a esto. Porque en los tribunales constitucionales no existen para defender la democracia. Existen para defender la República. Y la diferencia es bien gráfica. En la democracia tenemos a las mayorías. Y una mayoría que puede ser prepotente o abusiva o se presenta con las minorías, puede imponer con el número la voluntad para hacer ley algo caprichoso. Cuando en esta ley se cuestiona bien constitucionalidad, un tribunale unita a la plana, porque no respeta la mayoría, que sería la democracia pura, sino que respeta el interés público, la ex pública. Y por eso hay la constitución de una ley, aun cuando sea producto de la mayoría, entiende, bueno, ¿a quién le está dando la razón? A la minoría que se opuso a esa ley. Por tanto, no define la democracia, define la pública. Que para los efectos de la patria es la más importante, porque a veces no todo es malfrío. No todo se resuelve con mayoría. A veces la discrepancia y la argumentación son más importantes que la síntomas. Gracias. Doctor, quisiera permitirme hacer tres preguntas. Usted habló que los métodos o técnica de interpretación tradicional que nos han enseñado en la universidad ya no deben ser aplicados. Y me pregunto, entonces, si puede usted hablar sobre los métodos de interpretación auténticas actuales que podemos aplicar los magistrados a resolver los casos concretos. La segunda pregunta es... ¿Sí, doctor? Sí, doctor. Bueno, sí, en efecto. Cuidado, pues, que a veces por la noción del Congreso es una cosa que se interpreta en un sitio absoluto. En la lógica de los procesos judiciales exigen lo que se terminan en casos fáciles y casos difíciles. En los casos fáciles, la determinación de la policía es más que suficiente. En un proceso de alimentos, pareciera un pedestre como en el día a día, no necesitamos una ciencia jurídica profunda. Es simplemente como una matemática subida esta de una coordinación de justicia para dar un monto al limitísimo. Por un ejecutivo de un cobre de cheque o de entrecambio, nos basta ver los requisitos y ya está. No estamos en una frondosidad conceptual que admite una discrepancia de argumentos, de doctrina, de universidad y cosas por el estilo. Pero no todos los casos son fáciles ni tampoco todos los casos son difíciles. Normalmente, donde entramos ya con el código de la licencia que estamos en casos límites, eso mismo explica que hayan enorme doctrina que pretende dar respuesta a cómo debe funcionar la justicia constitucional. ¿Qué es un juez constitucional para hacer el trabajo por relación entre dos principios? ¿Cuál es el principio que nos mira en determinado caso? ¿De qué manera la afectación que hacen? Por ejemplo, el debate que tenemos en el tema de los diarios, ¿cuál es la diferencia del comercio? Libertad de presa y derecho propio. Y dice, esos también son derechos constitucionales. ¿Están en cuenta? Y claro, nosotros decimos, no, la licencia de presión también es una licencia constitucional. ¿En dónde está la diferencia? La licencia de presión es un derecho fundamental. El derecho propiedad es un derecho constitucional, pero no es fundamental. Porque los derechos fundamentales son idisponibles. El derecho de presión es disponible. Esa diferencia hace que en la aplicación de presión se pueda dar una cuota jurídica pléxica. Es decir, es un poco la lógica que en el caso, digamos, que lo denominado por la doctrina, caso fácil, atacaron y la elección general para se caer. Gracias, doctor. La segunda pregunta es con respecto al cuarto pleno casatorio. Me pregunto si la solución adoptada por la Corte Suprema es la mejor. ¿Cuál es la mejor? Sobre... Ocupante... Sobre... Ocupante fijarlo, y no se hace eso. Sí, bueno. Este... Es eso que no hay... Honestamente, yo no estoy muy de acuerdo con el sueldo constitucional. Pero para hacer concluir, y con la tesis, el decreto de esta noche, que no se cambie, o se amplíe, para que... En efecto, hay un gran problema, pues en el tema de la... Y eso tiene que ver con la protección del derecho civil. En el derecho civil, nosotros hemos optado por una opción de la tesis que implica la posesión. No es una posesión de derechos, sino de hecho. Incluso de una vez, me trajo un artículo que yo cuestionaba en el sentido de la casación para las discusiones posesores. Porque como bien sabemos, en la casación no se discuten los hechos, se discute el derecho. Pero resulta que en la posesión, el hecho es el derecho. Entonces, si me proscriben la discusión del hecho, están procliniendo con él indirecta la prospección del debate del derecho. Entonces, esa ambigüedad, hay que tratarla... Bueno, de sentido antes, este... Yo creo que, por lo menos, permite poder solucionarse por casos que eran grises. ¿No? El inquilino que se queda después del plazo, este, se considera que sería un proceso con un contrato de reglamento, caso ya terminado. Bueno, hoy es claro que por la carta que le envía el propietario poniendo fin, pasa a las condiciones precarias. Y es que ahí viene otra de sus grandes pruebas, que es... Cuando... Algunas de ellos, yo en razón de... Ustedes, en un debate en la sala, en la primera vocación, que era que... Esto no da para un ocupante precario, sino para un desalojo, pobrecimiento contra él. Yo les decía, doctores, a ver... Este... ¿Cuál es la diferencia entre el proceso del documento? Proceder en términos? Ninguno. Actividad probatoria, la misma. Consecuencias jurídicas, idénticas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a dejarse en efecto una sentencia para que se vuelva a discutir exactamente lo mismo con nuestro nombre. Ya no comprende precario, sino en el siguiente contrato. ¿Qué justicia es esa? Es una justicia que está viviendo la Iglesia, que está viviendo la Iglesia, miramente los conceptos. Es decir, justicia formal, no justicia material. Es un absurdo. Lo bueno de estos plenos, más allá de que estemos de acuerdo, no, porque yo yo ejemplo, cuando me explico también, que en aquel, en el caso de Chonpampa, la transacción, la transjudicial tiene valer la cosa ajustada o no. Yo sí creo que tiene valer la cosa ajustada, y yo estoy de acuerdo con la arquitectura. Pero si cremos con la solución que le dio, al extremo de la, el daño de la salud que me llamaban, la víctima del veterinario contra la curia. Porque, fíjense qué curioso. La Corte Suprema dice, usted, no puede, no puedo ponerse a la excepción de cosas ajustadas porque la ley claramente dice que este, se deduce como excepción, vale como cosas ajustadas. Un poco de palabras, debe ser dentro del proceso, con el proceso, en fin. El tema de la salud que reclamaban los ciudadanos, les dijo no. Esa es una acción colectiva. Y, como tal, sólo la pueden plantear, los órganos que revelan, aquí, los cheques de productos de la Corte Suprema. Cuando ya estaba vigente, la ley, el profesor, le daba titularidad de acción, a cualquier ciudadano. La solución era esa. Porque, si bien, no podía tocar la cosa juzgada, porque había transacción, tal y al entero, en la cortada, sí se podía analizar el daño, a la salud, porque era un daño sobrevenido, imprevisible. No nos unimos, que el curio ha generado una degeneración general, la violencia genética, de todas las víctimas, de 184, y ha sido objeto de una serie de programas de televisión, donde se ve, el grave daño. Y es increíble, que una empresa, pagó hasta 1.200 dólares por indemnización, a familias de 4 víctimas, 300 dólares por persona. Porque, el pago más a los abogos, que se generaron el contrato, de honorarios profesionales, que la víctima. Ese es un engaño. De ahí uno se podría preguntar, ¿cómo una empresa tan poderosa, negocia, mis a mis, sanitariamente, con una familia indigente, ignorante, y sin protección jurídica adecuada? Eso en otros términos. Y le da un precio viva, un daño grave. Eso configuraría objetivamente elección, pero, por el caso, no cabe elección contra acuerdos del Código de Transacción. Lo dice el Código Código Código. El propio código, que protege algo tan evidente, se hagan las puertas a una acción que, a mi modo de ver, me ha sido la más justa de todas. Elección. Señores, el daño que ustedes me ha causado, vale por 10 millones, si ustedes me han pagado 1.000 dólares. Eso es objetivamente, un precio vivo. Finalmente, doctor, usted habló de que la casación ha fracasado en el Perú. Hace poco tuve una exposición del doctor Silva Gallegos, donde mencionaba también la crisis de la casación. ¿Cuál sería su opinión de eliminar la casación por otro medio extraordinario, o darle la facultad a la Corte Suprema para que puedan dirigir los casos que ellos puedan resolver? Interesante. Bueno, si esa es una relación de loco de la recurso no le ha quedado. La recurso no le ha emocionado bien. O estaba como de que te cuento, que no fue la casación y la casación de derechos nunca lo hacía. No había ganas, no había nada y era una instancia más. Era una relación adicional con el nombre de la Corte Suprema. Yo creo que la casación es necesaria, pero designia una relación distinta. La idea es que Sergio Lari es que es una posibilidad. Yo voy a arreglar con la experiencia de Sergio Lari que tenemos hoy. Ustedes saben que existe el artículo 3, 6, 8, 3, 5, letra A, que permite que aun cuando no sea un artículo de procedencia, el Tribunal, la Corte Suprema puede declarar extraordinariamente procedencia de recurso para tener temas de especial con notación. Los temas que yo he visto que la Corte ha recogido con esa lógica no tenían nada de con notación. Eran favores que se hacían ahí, evidentemente. más, en uno de sus casos tuve el honor de intervenir en la defensa de la Corte Suprema general, que le darían atención a la salud de los señales. Por una cuestión puramente de requisitos, este recurso fue debido declarar sin procedencia. Pero ustedes han aplicado esta procedencia excepcional y espero que al momento de resolver, si consideraran que hay algo en esa excepcionalidad, por lo menos precisen, cuál es la excepcionalidad que les ha permitido que hubiera la garantía de procedencia para recoger y atender los recursos que no tenían esa zona pública. ¿Qué debemos hacer? Yo creo que una casación más expeditiva al estilo de lo que es la 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 y para el sistema. De tal manera que para adelante no se carcista decir no es mi criterio, soy autónomo, soy independiente, yo sigo haciendo lo que creo que lo voy a hacer. Y a mí me mando. Bueno, combinado con esta conferencia, invitamos a todos los presentes a tratar de hacer el garrote posterior para compartir un pequeño conferenio. Agradecemos a todos por su participación. Gracias. 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 Gracias.